Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a tu canal favorito. Más información, novedades sobre el caso Daniel Sancho, Edwin Arrieta, que cada día nos sorprenden más. Hoy analizaremos parte del video que ha dado la parte de investigación de la secta desde España para ver los últimos movimientos de Daniel Sancho antes de ocasionar el asesinato a Edwin Arrieta. Ahora, la policía estadounidense pidió ayuda a comerciantes para encontrar los últimos movimientos de Daniel Sancho y así dar con su paradero. Veamos parte del video de investigación. Acceden al ticket de compra. Un cuchillo, bolsas de basura, guantes, 120 metros de film de plástico, gomas de atar, estropajos y algo de fruta. Aquí podemos ver parte de los insumos, de los implementos que utilizó Daniel Sancho antes de cometer el crimen. Estas compras que realizó Daniel Sancho fueron un día antes, lo que parece y lo que se sabe, antes de que Edwin Arrieta viajara a Tailandia a encontrarse con él. Al parecer habría planificado el asesinato, por ende estaría comprando lo que deducimos, estaría comprando todos estos insumos, implementos que luego habría de utilizar para poder concretar y completar el crimen. La policía previsa las cámaras de seguridad. Lo que se encuentra es a un hombre, un turista, rubio, alto. Viste camiseta blanca y lleva una mochila a la espalda. En este momento ya Daniel Sancho habría sido observado por la policía. Ya habría noticias del crimen de Edwin Arrieta en ese momento. Al parecer ya en ese momento la policía estaba tras la pista. Se entiende que ya la hermana de Edwin Arrieta, Darlene Arrieta, habría comunicado la desaparición de su hermano en ese momento porque tenía ya días que no mantenía comunicación con su hermano. Justo un día antes de la llegada de Edwin Arrieta a la isla. Tras hacer la compra, otra cámara graba cómo se marcha del supermercado en una moto de alquiler. Gracias a esta imagen, la policía pone cara por primera vez al presunto sospechoso, pero aún les falta saber de quién se trata. Si podemos ver, la policía tailandesa tiene prácticamente toda la ciudad sitiada en tema de cámaras, lo que pudo de alguna manera ayudar a encontrar más rápido a todos los movimientos que estaba haciendo Daniel Sancho desde la propia ciudad de Tailandia, en Koh Phangan, donde habría realizado el hecho macabro. Es un mensaje que envía la policía a un chat en el que por lo que veo están todos los operadores de alquiler de vehículos de la isla. Es un anuncio de la comisaría de Koh Phangan y lo que quieren es saber qué empresa alquiló esta moto a la persona de la imagen, que es claramente la foto de Daniel Sancho conduciendo la moto. En ese momento, señores, ya Daniel Sancho era sospechoso para la policía. Ya se sabía de la desaparición de Edwin Arrieta por parte de la policía, ya que la hermana, como habíamos dicho, habría llamado al consulado o a la embajada de Colombia en la ciudad de Tailandia. Por ende, todas las alarmas se habían encendido en ese momento y estaban entonces tras la pista del posible asesino de Edwin Arrieta. Al salirte del supermercado y alguien le responde, creo que es Ampao, las pegatinas son similares. El mensaje está enviado a las 3 y 22 del día 3 de agosto. Es decir, que sin saberlo, pocas horas después de que aparecieran los primeros restos en el vertedero, la policía ya estaba tras la pista de Daniel Sancho. Volvemos a la tienda que le alquila la moto. Antes de que vean esta parte, es importante decir por qué la policía alerta inmediatamente y empieza a darle seguimiento a Daniel Sancho. Porque ya la hermana, reitero, Darlene Arrieta, en la búsqueda de Instagram de los amigos de su hermano Edwin Arrieta, trataba de localizar a algunos de los amigos afines a su hermano y se encontró con Daniel Sancho. Por eso trató de comunicarse en ese momento con Daniel. Daniel no le responde y ahí inmediatamente la sospecha inmediata de Darlene Arrieta, por lo que comunica al consulado colombiano en Tailandia y da especificaciones y sospecha de quién podría ser el asesino de su hermano Edwin Arrieta. Por eso la policía inmediatamente enciende las alarmas. Preguntamos por el mensaje que reciben. Nos señalan a quién debemos dirigirnos. Después del mensaje llegaron muchos policías. Su colaboración es clave para la policía. La policía nos pide que contactemos rápido con Daniel para que venga a la tienda. ¿Y qué hacen para encontrar a Daniel desde la tienda de motos? Primero llamamos a Daniel desde la tienda. Le preguntaron, ¿dónde estás? ¿Dónde te alojas? Si podéis ver, esta comerciante trató de hacer colaboración inmediatamente con la policía por el tema de que el alquiler había sido en ese lugar. Por lo que la policía monta una estrategia para hacer que Daniel regrese de alguna manera o poder, si no fuese posible, tenerlo nuevamente en la tienda, poder entonces llegar hasta el lugar donde él se encontraba. ¿Y Daniel qué le dijo? Dijo que estaba aquí, en el hotel de la playa Zong Naipan, pero cuando llegó la policía ya no estaba. La policía me pidió que le enviara un mensaje y que le dijera que tenía que volver con alguna excusa como que tenía que cambiar la moto. Así que la policía le pidió a usted que se inventara una historia para... Para hacerle venir, sí. Para que volviera a la tienda porque querían atraparle. Ahí vemos cómo la comerciante se presta para tratar de engañar a Daniel Sancho de poder regresar a la tienda o de poder decirle dónde estaba en ese momento para que la policía pueda llegar entonces y tener la forma de atraparlo. Esta es la conversación que mantiene con Daniel Sancho. Hola, soy la dueña de la tienda de motos. Por favor, revisa el acento. Esta comunicación es clave, señores. Pendientes. El aceite del motor, ¿dónde estás ahora? Responde 13 minutos después. Ok, el aceite de la moto revisado. La empleada insiste. Perdón por molestarle, estamos revisando la lista de clientes. Ahí en ese momento, Daniel Sancho, suponemos que empieza a sospechar y veía algo extraño de que la comerciante le escribiera y por eso él trata de esquivarla, pero la comerciante insiste en que tiene que regresar al local para que ella pueda entonces ver el tema de las motos. Un cliente viene mañana y si puedes cambiar la moto, por favor, podemos ir nosotros a buscarte. Ha sido mi error o si es posible venir tú. ¡Mисс! ¡PRO dataset! ¡PROיו! ¡PRO你说 los bottomsos! ¡Que gusto! ¡Pero si perdido! ¡PRO listener!